Este sitio lleva varios años siendo un depósito de basura para personas inescrupulosas que de las veredas cercanas e incluso de la misma zona urbana llevan todo tipo de residuos hasta este punto. La situación tiene cansados y afectados los habitantes del sector. Tiran toda la basura aquí, muchas veces no hay ni paso para los carros, pero que si fuera siquiera basura, pues es que traen todos los escombros del pueblo y los tiran ahí. Hasta de Piamonte, de Palestina, vienen de toda parte a tirar basura ahí. Este problema se viene presentando hace un poco de años. Hemos luchado por retirar esas basuras para que no nos perjudiquen con los escombros, con los malos olores, con los mosquitos, con las plagas. Aparte de los perjuicios ya mencionados, otro factor preocupante es el paradero de las basuras, pues con las fuertes lluvias que continuamente se presentan y el aumento de estos desechos se están yendo a un afluente hídrico. Recordemos que por ahí pasa una quebradita, eso es un nacimiento de agua que viene desde muy arriba. En este invierno, ¿qué pasa? Mucha basura está rodando hacia allá y eso crea un represamiento. En estos aguaceros tan fuertes, tenemos precipitaciones increíbles así en un momentico. Piensen en que eso puede presentarse una creciente y los afectados están hacia abajo. Estas imágenes fueron captadas un día después de la recolección realizada por la EPA en el lugar, lo que evidencia el mal comportamiento de la comunidad con el manejo de estos desechos. Ante esto, se busca una solución por parte de la empresa prestadora del servicio de aseo. La estrategia que estamos desarrollando es que estamos haciéndole peritaje a las basuras, a los residuos sólidos e inservibles que encontramos en este punto crítico, para ver si logramos identificar de dónde provienen. Esto es un tema lento, también es una simple presunción, pero ante el desconocimiento de quiénes son las personas que están disponiendo de estos residuos de forma irregular, la empresa seguirá en la búsqueda para tratar de identificar quiénes son las personas que lo están haciendo. La comunidad manifiesta el deseo de contar con una cámara de vigilancia en el sitio, sin embargo, desde la gerencia de la EPA consideran que es una tarea difícil.